de la señora Janet Emanuel. Muy bien, bienvenida. Vamos a encontrar algunos alimentos desintoxicantes del organismo. Sobre todo nos contaba cuando a veces hay que hacer una desconexión, o más bien conexión, entre lo que comemos y lo que queremos eliminar a manera de toxinas. Así que, ojo, preste muchísima atención señora, porque vamos a ver alimentos desintoxicantes. Muy bien. Bueno, empezamos por una ensaladita. La ensalada siempre es buena a cualquier hora del día, pero es espectacular en la mañana para el desayuno. Es buenísima. Si no, que no consumimos vegetales en la mañana. ¿Sabes dónde he visto y he aprendido en Corea? En Corea todos los desayunos se hacen con vegetales y frutas. Si no, no es un desayuno completo. Bueno, y aquí tenemos una maravilla. Mira, esta es una ensalada que tiene acelga, que tiene tomatito, que tiene unas hojitas de verdolaga, porque la verdolaga nos ayuda al buen ánimo. La verdolaga es una planta que tiene mucho magnesio. Entonces, es excelente. ¿Sabes que el magnesio se usa como anticonvulsivante? Claro. O sea, relaja. De todas maneras. De todas maneras. Y esta maravilla que se llama, ¿cómo se llama? Ay, yo sí sé. Tiene la apariencia de un guión, pero no es. Tiene la apariencia de un guión. Crece como un guión. Crece en los sitios donde crece el guión. ¿Son raíces? Sí, es una raíz. Claro, es una raíz. Cúrcuma. O palillo. Palillo. Este es el palillo. Sino que nosotros ya lo conocemos. Cuando lo han hecho hervir, lo han secado y lo han molido en polvo. Pero este es el palillo fresco que lo podemos utilizar en la comida. Y tú me contabas una cosa. Sí, que esto es el aderezo principal de prácticamente todos los platos o guisos de la selva. La mishquina, ¿te acuerdas? A base de palillo rallado. Palillo rallado fresco. Y Moyobamba cree que es el origen de todo. Es un saludo para Moyobamba. ¡Listo! Lindo, el clima perfecto de Moyobamba. Uy, ese es aire acondicionado. Qué maravilla que es Moyobamba. Bueno, entonces le echamos un poquito de este palillo a nuestra ensalada. Y ya está listo con un poquito de sal, un poquito de aceitito y si queremos, vinagrito. Pero esto va a desintoxicar nuestro estómago, va a limpiar nuestro colon y va a hacer que nuestra piel y todo nuestro organismo se desintoxique y esté listo para renovarse y regenerarse. ¡Fabuloso! Que tiene muchísima lógica consumir estos alimentos en la mañana. Sí, son increíbles. Muy bien. Luego, tenemos los líquidos. Nosotros no podemos desintoxicar, mejorar la calidad de nuestro organismo, de nuestra piel y del cerebro si es que no tomamos líquidos. Entonces, el agua es bienvenida. Pero nosotros, que tenemos la mayor cantidad de plantas medicinales del mundo, tenemos que consumir mates. Los mates son súper efectivos y son bienvenidos en todas las dietas. En este caso, estos mates tienen la particularidad de mejorar todo nuestro sistema de defensas, de mejorar, desintoxicarnos y mejorar la calidad de la piel. Inclusive, por ejemplo, cuando hay problemas como herpes, psoriasis, o viene la varicela, el sarampión, estas plantitas son una maravilla para bañarnos, para que se bañen los niños. Entonces, aquí tenemos una que es como que esto que parece, arenita, ¿no? Sí. Su nombre es flor de arena. Cuando tú has comido mucho o has estado muy condimentada la comida, esta es la planta que debes comer, tomar mate de flor de arena. Ah, digestivo. Totalmente, pero además desintoxicante y te limpia el colon y te ayuda a desintoxicar todo tu organismo. Entonces, flor de arena. La flor de arena nunca se va a servir. Solamente se deja reposar. Madre. Nunca se va a servir. Luego tenemos esta maravilla que antes se utilizaba mucho y todas las abuelitas hablaban cuando había el sarampión todo. Bañate con tilio. Tilo. Exactamente. El agua de tilo es espectacular porque no solamente ayuda a que la piel se regenere, sino que es un relajante y un sedante. Entonces, hace que a ti que te pica todo. Cerebro, piel. Lógico. Hay conexión. Es una maravilla. Luego, esta es la planta maravillosa que en castellano su nombre quiere decir tiene tantos, tantas cosas que no se puede contar. No se puede contar. Se llama manayupa. No puedes contar manayupa porque tiene tantos poderes. Nos hace bien. Cuando no sepas qué tomar, toma manayupa porque no tiene tantas propiedades que no se puede contar. La manayupa es ideal para cuando uno se ha intoxicado por cualquier cosa. Tomar manayupa es un descongestionante increíble y para la piel actúa de la misma forma. Entonces, estamos hablando tomado y para baños. Y luego, finalmente, esta plantita que huele delicioso, que nos relaja, nos da buen humor y es un emoliente para la piel increíble que es el... Torongil. Torongil. El toronjil. Así que miren, flor de arena, tilo, manayupa y toronjil para nuestra piel, para el cerebro, para el estómago y para todo el cuerpo. Muy bien. Y luego, hay que aplicarnos determinados preparados a la piel. Entonces, cuando tenemos heridas, tenemos acné, tenemos granitos, nada mejor que mezclar vinagre de manzana, miel de abeja y un poquito de bicarbonato de sodio. Entonces, se hace una pastita, te aplicas y eso te ayuda sobre todo cuando hay muchos granitos que están supurando eso con tu tratamiento, evidentemente, tienes que tener un tratamiento, pero para aplicarte, ya sabes, nada mejor que un verdadero vinagre de manzana. El verdadero vinagre de manzana no está colado, tiene su conchito abajo y tiene 5% de acidez. Eso es muy importante para que haga efecto. La miel de abejas, como saben ustedes, ingresa a capas muy profundas de la piel donde solo ingresan alimentos naturales y el bicarbonato de sodio que hoy está tan de moda que nos ayuda a descongestionar y a regenerar la piel. Y además, ¿sabes que cambia un poquito el grado de acidez? Sí, claro. El bicarbonato neutraliza el grado de acidez del vinagre. Por eso es que no se mezcla ya con agua porque siempre decimos el vinagre de manzana es tan fuerte que hay que mezclarlo con agua. Cuando lo mezclas con bicarbonato de sodio ya no necesitas aplicarle agua. Y lo ponemos como una pastita y lo dejamos secar. Lo dejamos, sí. Una media hora, una hora y después te lavas con agüita de tiempo. Muy bien. O con una de estas agüitas, pues. Claro. Muy bien. Los problemas en la columna lumbar no solo causan dolores lumbares, sino también pueden causar reflejos o enfermedades, hasta enfermedades, en otras partes del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante saber la importancia de la zona lumbar. Es un trastorno de la conducta alimentaria donde la persona no se déraca bien.